Hola chicas, estoy aquí para enseñaros la Glossy Boss, ¿vale? Ya sabéis que viene así con esta cajita, ha vuelto así Bueno, pues esta cajita es la de septiembre, la cajita de septiembre Bueno, es la reentré ¿Lo veis ahí? Vale, pues empezamos A ver, lo primero que viene es de Alessandro Pedics Fit Health Rescueval Bueno, es una crema ultra rica e hidratante para los pies Que contiene manteca de karité, la alatoína y el aceite protector de árbol de té Nutre la piel de los pies maltratados El producto original son 100 mililitros y cuesta 14,95 Y en este caso Es esto Que viene en 30 mililitros Madden Germain Vamos a ver Esta la verdad es que no la he abierto Viene así cerradita No la he abierto La voy a abrir Así luego ya la voy probando Que a mí me gustan mucho Tener cuidado cuando apretáis porque sale mucho Pero lo voy a dejar así, luego ya lo cogeré No tiene ningún tipo de olor en plan mentol y nada de eso No queda ya visto Vale Más Segundo, el Bioderma Sebum, Ford, bueno, vale Es un afinador de poros, dermatológico, hidratante y matificante Una prebase de maquillaje El producto original son 30 mililitros y cuesta 20,99 Y es esta Que contiene 15 mililitros Madden French French Aplica de una a dos veces por día Concentrado corrector de poros dilatados Piles mixtas o grasas Cierra los poros Vale Pero al aplicar no me lo pone en español Pero bueno Creo que es una o dos veces al día Vale ¿Qué más cositas? De Cartier Baiser Boalé Con la delicada miniatura Vale Del El producto original Son 50 mililitros Y cuesta 77,55 A ver Que este le tengo aquí metido Y ahora mismo Que acabo de llegar del trabajo A ver si lo encuentro Aquí Ya está aquí Vale Pues es este Vale Y yo deduje Que el olor O sea Cuando pone Pone geranio Me imaginé que era Pues geranio Y limón Entonces Si que es verdad Que tira así Un airecillo Tiene así Va con esto Su olor Si tira En plan geranio Yo le veo más No veis que pone lo de Cartier Yo lo veo más Como para Una edad Un poco más Madura Vale Pero Me gusta el olor No está mal Me gusta Vale Vamos a ver ¿Qué más? Comodines Hidrat Hidrat Además de una Sutil tono Bronceado Que Ahora la otra Que aumenta De forma progresiva Y controlada Por el uso De diario El producto original Son 40 mililitros Y cuesta 25 con 64 Es esta Que se ha pegado Un chisne de estos Es esta Y esta Viene en los 40 mililitros Y costaría 25 con 64 Bueno Viene Así Con este tipo De aplicador Que aprietas ¿Qué más? Glossy Boss Para barra de labios En colaboración Con las fabricantes De Illamasqua Glossy Boss Te trae Una barra de labios Quemosa En el tono Glossy Pink Perfecta Para todos los días Edición limitada Es esta A ver Que es que no Puedo dejar Esta ¿Cómo no? Ahí lo veis Vale El color Es este Es cremosa A ver Pero Como el saborcillo El olor que tiene No me gusta Bueno pues si Un color muy natural Le veo Que más Deucerin Aquaporin Active Pack Loción Bálsamo Y gel De ducha Una hidratación Profunda Ligera Y refrescante Para todo el cuerpo La piel se muestra Más suave Y fresca Y luminosa El producto original Son 400 mililitros 13 euros Y 9,95 No entiendo Lo de 13 euros Y 9,95 Porque son estos dos Y que yo sepa Es igual Ah no Este es el loción De bálsamo Y este es el gel De ducha ¿Lo veis? Lo pone aquí Gel Loción Olor muy fresquito Que acaba de salir Un poco Y todo Si muy Fresco La verdad es que Tiene que estar muy bien Bueno Y esta es la cajita Lo que me ha gustado De esta caja Que la verdad es que No está mal Es bueno La de Catriz Me hizo mucha La de Cartier Perdón Me hizo ilusión Porque el día anterior De haber recibido la caja La estuve viendo En el centro comercial Y costaba una pasta Vamos La tenían más cara De lo que ponía aquí Pues esta de Comodines La probaré Pero Es que yo no soy De aplicarme Cosas de estas Autobronceadoras Y cosas de esas La barra de labios Pues bueno No me hace del todo Pero Pues una barra de labios En vez de ponerte cacao Como digo yo Pues te pones esto La de los pies Pues esta la tendré que probar Porque la verdad es que Me gustan mucho Las cremitas de los pies Y todo eso Me gustan mucho Así que Y la que mejor Esta La que se cierra Los poros Una probase Me parece muy bien De bioderma Para probarla Me apetece mucho Esto me ha gustado Bueno chicas Nada más Que A ver Espero que os haya tocado Una buena cajita Que Que os guste La caja Y nada más Deditos arriba Comentar Cualquier pregunta Ya sabéis Y nada Suscribiros Besitos Adiós